Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Capricornio Sol, Luna, Ascendente o Venus. Capricornio vamos a estar empezando, esta es tu lectura al café de las cartas, vamos a seguir adelante, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Capricornio Sol, Luna, Ascendente o Venus. A través de la taza del café Capricornio, lo primero que yo veo para ti es que a tus oídos llegarán rumores de que las personas que te desearon el mal, de que las personas que te desearon pues lo peor, van a estar mucho peor que lo que ellos quisieron para ti. Mira, tú vas a saber de personas que se van de su trabajo, se van de repente de sus casas, de sus vecindarios, pero déjame decirte que también pues en esta categoría aparece tu familia. La verdad que pues en algunos vídeos para las personas que me oyen desde hace algunos tiempos, desde hace algún tiempo, perdón, algunos años, pues saben que bueno yo siempre pues he hablado del karma tan grande que Capricornio tiene con la familia. Déjame en los comentarios si tú consideras que tú tienes un karma familiar, de repente tus familiares se aprovechan de ti o de repente pues tú nada más recibes noticias de ellos en el momento pues que ellos necesitan de algo y pues yo te he dicho que la mayoría de los Capricornianos que yo he conocido pues lamentablemente los padres, los hermanos, la familia en general se aprovechan pues de ustedes, siempre son ustedes los que a veces más producen, los que tienen pues quizás mejor trabajo y gracias a eso es como que quieren sacar pues alguna ventaja de ustedes. Bueno pues tú, si tuviste un hermano, una hermana, una prima, un primo envidioso o envidiosa o malagradecida, ok, de todo lo que viene siendo pues de repente todo tu sacrificio, tu ayuda, como tú le abriste las puertas de tu vida y de tu casa a esa persona, pues tú vas a saber de repente que tu familiar pues pudiera estar pasando por una situación muy dura, incluso vas a saber de familiares que no están muy bien de salud y yo te voy a decir una cosa, necesariamente pues no es que tú no le hables a ellos, necesariamente no es que ellos pues te hayan hecho mal o hayan sido malagradecidos contigo, pero puede ser que tengan una envidia escondida o un deseo de odio escondido, ok, por ti porque de repente pues hay algún favoritismo con una madre, con un padre o algo como por el estilo. Bueno, la situación es que van a salir cosas escondidas a la luz, ok, de repente de cómo las personas están. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a ver por la bola de cristal que te sale y pues lo primero que yo veo a ti, para ti, es que tú vas a saber de alguien enfermo, oíste, alguien que cae, que no está pues muy bien, como si fuera pues de salud, pero yo también pues te veo a ti que te debes de cuidar quizás un poco, vas a estar un poco con dolores, vas a estar pues un poco como cansada, cansado y fíjate que uno de los trabajos de magia que a ti te han hecho es como que te han envuelto en un hilo, oíste, como en un hilo negro o en una bolsa negra que pues esto es pues para prácticamente pues ocasionarte algún tema de salud. Yo te veo a ti también que vas a tener un hecho curioso con una persona o algo que vas a ver en las redes sociales que tiene su cabeza un poco deformada, pero al mismo tiempo te veo todo lo que es como si fuera un sacerdote o una sacerdotisa de otra religión, tú vas a recibir una llamada en la cual te van a estar pues informando de alguien que no está muy bien de salud Capricornio. Bueno, en la punta de cuarzo te veo la letra J, te veo que te vas a sentir un poquito sola o solo, pero vas a ver la justicia divina, habla de que quien a ti te quiso estar dañando va a estar siendo golpeado. Pero te voy a decir una cosa, aquí se ve una persona pegándole un puñetazo a alguien y esto significa que alguien también te pudiera estar queriendo buscar un problema o de repente buscar algún pleito contigo pues para provocarte. Tú sabes que hay gente que es especialista en ser vividora o vividor y pues hay personas que arman un plan, que arman pues como si fuera una escena de una película o de una telenovela simplemente para que el otro caiga en sus provocaciones y tener pues como demandar a esa persona. Y si tú vives en un país en donde las demandas prosperan como aquí en Estados Unidos, tú debes de tener mucho cuidado porque yo veo una persona que te quiere provocar. Entonces sale como si fuera pues alguien dándole un puñetazo a otra persona. Cuídate mucho de los golpes, de las provocaciones, de esos vecinos insoportables que andan haciendo muchas cosas. Si alguien de repente te quita tu derecho, te hace algo ilegal, llama pues a la policía, no te rebajes y no pierdas los estribos. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Ya abro todos tus caminos, ya abro la puerta de tu destino, ya abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Bueno, pues te está saliendo la mariposa dorada. Habla de un cambio de prosperidad. Tú vas a volar hacia la prosperidad. Bueno, el día que se me acaba de caer era un copo de nieve. Esto significa que esto te está recordando la vida, que no todas las estaciones son feas, ok? Hay una belleza detrás de todo. Te sale el infinito. Yo siento que tú vas a tener la posibilidad de tu manifestar infinitamente tus deseos. Y por último te salen los globos que habla de que pudieras estar celebrando algo, que pudieras estar celebrando Capricornio. Bueno, el ver pues a sus enemigos, a las personas que te han hecho tanto mal, que se lo esté llevando pues el mismo diablo, como dicen en mi país. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver para Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente, Venus. En el cor de tus cartas te habla de una mujer que te ha echado mucha magia a tu casa. Te ha mandado mucha magia. Esta mujer de repente pues te ha dejado cosas o ha mandado a hacer pues trabajos. Pero te manda también, bueno, te habla también, perdón, una persona que puede estar siendo mayor y esta persona te habla pues a través de mí y te dice que todo va a estar bien. Esta persona ya no está en este mundo. Es una persona mayor del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que tenía pues barba en su cara y pues que quizás se dejaba pues crecer el pelo mucho. Pero yo quiero decirte que si tú tienes un familiar con esa descripción que es mayor, que es el elemento de fuego, tienes que irlo a ver cuanto antes porque pudiera estar ya en otro mundo pronto, ¿ok? Un abuelo, un papá, etc. Bueno, la situación es que se desgarra la familia. No tu familia directa, sino quizás tu familia que ya dejaste pues atrás por envidiosos, esos familiares, esos hermanos que tú tienes, que solamente te buscan cuando tú, cuando ellos necesitan, ¿ok? Aquí se te ve que tu papá, ¿ok? Si está vivo o tu abuelo o hasta tu esposo, si tienes o sea un esposo, va a estar pues como si fuera enfrentando un ataque psíquico muy fuerte, ¿ok? Incluso si tu papá te utilizó de niño, de niña, porque hay padres lamentablemente que pues andan con algo que es pues el abuso infantil, no necesariamente esto tiene que ser sexual, esto puede estar siendo que te utilicen para vivir del sistema. Aquí en Estados Unidos esto se usa mucho, hay millones de mujeres que andan diciendo que los hijos tienen problemas, que tienen, qué sé yo, dislexia o que son agresivos, nada más para meterlo en este famoso programa que está aquí pues en Estados Unidos de que las madres cobran dinero por los hijos cuando están pues con algún tipo de deshabilidad. Entonces si tus padres hicieron esto, tu papá específicamente te abusó de alguna manera, habla de que todo esto se le devuelve, ¿oíste? Y yo sé que tú tienes un buen corazón, yo sé que tú no andas deseando esto a nadie, pero el problema es que hay algo que se llama justicia divina y karma y esto tú lo vas a ver. Los ángeles te van a regalar algo, que es como si fuera pues un dinero que tú vas a estar celebrando. Esto puede ser para ti o para tu pareja. Vamos a seguir adelante con la baraja española, vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Bueno, debes de cuidarte mucho con un tema legal que pudiera estarte afectando. Incluso yo siento que si las personas de tu pasado, que ya tú no hablas con ellas, de repente pues tu familia hicieron algo ilegal como que esto se devuelve. Tú vas a ver a personas cercanas que te hicieron daño, de repente pues con problemas legales o hasta vendiendo su casa o necesitando pues tomar un préstamo para saldar algo que le debían pues a la justicia. Aquí yo veo una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, haciendo mucha brujería, pero se le está volteando, ¿ok? Vas a ver una gente yéndose de su trabajo, etcétera. Vas a saber de una mujer que tiene un problema legal y esto tiene que ver por algo que agarró de alguien que no debió de agarrarlo, ¿ok? Aquí pues yo veo los signos de de repente Leo, de repente pues veo también a Géminis y de repente pues también pues veo a una persona del elemento de Tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, mira aquí, como si fuera pues con un problema serio, ¿ok? Esto puede ser un familiar que también pues te llame para que tú resuelvas. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, yo te recuerdo que tú vas a estar pudiendo estar encontrando pues lecturas día miércoles y viernes y aparte de todo esto tienes las lecturas para el mes de julio. Y si te gustan la lectura, si pues te resuena, pudieras estarme dejando un corazoncito verde en los comentarios, me pudieras estar dando un like para que YouTube recomienda el video y aparte pues de todo esto pudieras estar pues como si fuera apoyándome, suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 269 mil suscriptores. Mira, el corte de tus cartas habla de que tú habías estado esperando hace mucho una justicia divina y precisamente eso es lo que estoy viendo, que a alguien se le va a estar volteando absolutamente todo lo que te deseó y pues esto yo siento que puede ser pues un vecino, un compañero de trabajo, no lo sé, aquí se ve como una alegría que tú vas a estar como si fuera pues celebrando. Aquí veo una discusión de nuevo de la cual te tienes que cuidar mucho. Habla de que tú habías estado esperando hace mucho tiempo un cambio en tu vida, pero vas a ver esa justicia divina. Incluso habla de que vas a ver a personas separándose, pero tienes que tener tú también mucho cuidado con tu pareja, ¿eh? Porque recuérdate que esas energías siempre están. Habla de que tú no sabes qué hacer o no vas a saber qué hacer con respecto a una propiedad y habla de que se te devuelve todo lo que tú has dado, pero también las personas que te dañaron se van a ir de donde estaban. Eso significa que van a dejar trabajos, van a dejar vecindarios, etcétera. Y como yo te dije, en los peores de los casos, en el peor de los casos, pues alguien pudiera estar falleciendo porque puede ser un familiar que te tenga envidia o quién sabe, pues algún tipo de pareja o expareja que te dañó mucho. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que dejas enemigos atrás, que vas a recuperar tu luz, ¿ok? Vas a recuperar tu luz, tu paz y vas a recuperar pues todo lo que tú habías perdido. Tu creatividad. Déjame en los comentarios que tú perdiste, tu deseo de vivir quizás. Aquí pues yo veo que le vas a pedir a Dios algo y se te va a estar dando. Esto puede ser un carro nuevo, esto puede ser una oportunidad económica de cómo hacer dinero. Por ahora todavía te sientes estancada, estancado, pero yo sí que te prometo que tu creatividad va a estar volviendo para que recibas los mensajes divinos de Dios para que puedas estar prosperando a través de un negocio o de una venta. Vas a firmar un documento, pudieras estar viajando, las personas que quisieron que tú te fueras de tu trabajo, pues definitivamente se van a ir ellos o de tu vecindario. Aquí sale una herencia, aquí sale el fallecimiento pues de una persona que incluso, ¿ok? pudiera estar siendo un familiar. Vuelvo y te repito lo mismo porque aquí sale que hay una persona que te hizo mucho daño y que lo vio como algo normal, ¿eh? Porque mira, esto que yo te estaba diciendo y te estaba comentando de que hay madres, que hay familiares que ponen a sus hijos en estos programas para vivir pues de ellos, esto es más común de la cuenta y hay gente que ni siquiera le ve el mal, pero resulta que ese adulto cuando crezca pues va a tener muchos problemas. Número uno de rencor y número dos pues de que la sociedad quizás no lo acepte porque ese niño o esa niña que pues se utilizó va a pensar que tiene un problema serio. Déjame en los comentarios si tú has oído este caso. Aquí pues en Estados Unidos que hay millones de madres que hacen esto. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas yo veo que hay una oración contestada pero que debes de ayudarte, como dice pues una amiga mía, con todo lo que viene siendo de repente pues la limpieza de tu cabeza, ¿ok? Te tienes que limpiar espiritualmente. Los ángeles tocan, perdón, sus trompetas. Habla de que tú vas a tener un triunfo. Habla de que le vas a dar gracias a Dios, te vas a liberar de algo que para mí pues puede estar siendo un hijo de su madre o una hija de su mamá. Aquí veo que vas a buscar limpieza y viene una transformación y un final. Pero te cuento que tienes que hacerte una limpieza espiritual interna. Así que si sabes cómo hacerla, si conoces a personas que se dediquen a esto, pues pregúntales si es que evidentemente pues no te cobran pues por ese servicio si tú no quieres pagar. Bueno, vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ida del rencor de tu mente y de tu corazón Capricornio. Si oyen un ruido, lo siento. Mi vecino maniático está fuera haciendo todo el ruido posible desde que se da cuenta que yo empiezo a grabar. Pero bueno, toda la vida se devuelve. Así que pues hay que ser feliz. Hay personas que son muy infelices y que disfrutan haciéndole pues el daño o causándole pues un problema al otro. Pero créeme que todo en la vida cae. Vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Paciencia, es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Vas a hacer una pregunta ahora y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, el color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 91, 19, 43, 34, 24, 42, 22, el 72, 72, 27 también, perdón, 73, 37, 14, 41. Signo más compatible va a estar siendo escorpión. Signo menos compatible va a estar siendo cáncer. Y el día dorado va a estar siendo el día 3, que se lo sumas al primero que tú pues oigas esta lectura. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa para que toda esa buena suerte que tienes pues auspiciada te llegue. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye.